Siéntate a mi lado Pero ya pasó Gracias, muchas gracias por amarme tanto Nunca voy a olvidarte, nunca, nunca no Me voy a andar el mundo como un vagabundo Siguiendo con locura mi sed de aventura He puesto mi destino en un vaso de vino Con mi guitarra al hombro sin saber a dónde voy Me voy a andar el mundo como un vagabundo Siguiendo con locura mi sed de aventura He puesto mi destino en un vaso de vino Con mi guitarra al hombro sin saber a dónde voy Siéntate a mi lado, no me digas nada Ha llegado el día de decir adiós Aunque estás ahora muy enamorada Sobra protocolo entre nosotros dos Toma mi pañuelo y se calla ese llanto Todo fue muy lindo pero ya pasó Gracias, muchas gracias por amarme tanto Nunca voy a olvidarte, nunca, nunca no Me voy a andar el mundo como un vagabundo Siguiendo con locura mi sed de aventura He puesto mi destino en un vaso de vino Con mi guitarra al hombro sin saber a dónde voy Me voy a andar el mundo como un vagabundo Siguiendo con locura mi sed de aventura He puesto mi destino en un vaso de vino Con mi guitarra al hombro sin saber a dónde voy Sabes que a mi amor, ya me refiero Tú sabes que lo que me gusta es vagabundo Me voy a andar el mundo como un vagabundo Y me lo que me gusta es vagabundo Y me voy a andar el mundo como un vagabundo Y me voy a andar el mundo como un vagabundo Gracias.